Y ahora si, seguimos adelante, como la vez Alfonso Cáceres y nos vamos a Tachapata Ay de los amores ya no quiero hablar, ay de los amores ya no quiero hablar Al verme tan triste que van a pensar, al verme tan pobre me van a dejar De tanta tristeza ya no se que hacer, de tanta tristeza ya no se que hacer Quiero anochecerme y no amanecer, quiero anochecerme y no amanecer Para que baile Juancito Frank, Vicente Frank y toda la familia Y para el Centro Musical Venecia Mi madre querida me ha de perdonar, mi madre querida me ha de perdonar Mis hermanos sufren al verme llorar Mis hermanos sufren al verme llorar No quiero que tengan pena porque me voy, para ver mi desengaño solo me voy No quiero que tengan pena porque me voy, para ver mi desengaño solo me voy Música Otra vueltita, otra vueltita, otra vueltita Música 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 Música